No hay amistades, desea mi padre No hay que confiar en nadie, no desea mi padre Palabras sabias que la vida se encargó de recordar ¿Cuándo? Más temprano que tarde Me quieren ver bien, pero no mejor que ellos La vida tiene el sueño muy ligero Camino tranqui con los pies en el suelo Disfrutando este comienzo desde un punto cero Enrolo y pienso, pienso La vida es un círculo donde finales se vuelven comienzos El mejor consejo me lo dio silencio La vida pasa rápido, pasa de lamentos Ok, ok, voy a partir de cero en esto Respeto todo lo que quiero, negro Presiono el barrio Ok, voy a partir de cero en esto ¿Cómo? Respeto todo lo que quiero, negro Check it out Respeto todo el barrio Me mando un buen silencio, caminando en las sombras Repurando mi ramo, olvidando a quien te le sobra Caminar solo hace tiempo que no me importa Sin confiar en nadie, roda por si las moscas El silencio para mi fue necesario Me mando un buen silencio, caminando en las sombras Que limpi de los rotos Que sea los vallicos Y ya lo voy Saludo a todos mis hermanos, que me siento Gracias a ese ministro de Nata Que se requiere a la primera del show , el barrio, este de mirando la pulga es mi hermano Rodrigo Mar ... ... ... Rodrigo ... ... Mi hermano Torek, perca el pan.